Hola a todos y bienvenidos, esto es Minecraft y estamos en la tercera temporada de mods SMP y bueno vamos a ver con el capítulo 19, creo que es 19 bueno hay unos pequeños cambios porque entre el capítulo anterior y este pues se metió un poco la gamba con uno de los clases del servidor y ha vuelto atrás hasta el día 25 por lo que he tenido que volver a rehacer todo esto así que igual no está todo exactamente igual que estaba de hecho los crafteos no están en la gran mayoría la habitación de estoraje pues también ha cambiado un poquito y poquita cosa más he dejado rolando esto bastante porque ha estado rolando esto una salvajada y de hecho tengo aquí abejas chorrocientas mil materiales de abeja pues otros chorrocientos mil y pico y como veis hay muchos coms y mucho poli, mucho royal jelly y muchas cosillas vale teníamos que empezar a automatizar cosas de aquí básicamente porque necesitamos para seguir con las abejitas vamos a necesitar más cosas así que lo que vamos a hacer va a ser empezar a automatizar un poco todo esto y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer no sé cómo lo voy a hacer exactamente todavía puedo llevar esto por un ender chest bueno ahora mismo somos seis personas en el servidor creo que no está por el test bueno pues lo que vamos a hacer va a ser empezar a automatizar un poco el tema de las abejillas así que vamos a necesitar varias cosas a ver tenía un centrífugo que no sé si me lo he puesto al final o no vale pues no tengo un centrífugo debería tenerlo pero bueno vamos a hacernos un centrífugo entonces necesitamos bronce no sé si tengo bronce sí tengo bronce no sé si tengo bronce vamos a ver podemos coger esto me voy a cenar vengo dentro de un rato aquí vamos a ponerlo en modo martillo y a meterle un bronce ingot para que nos dé una bronce plate y esto deberíamos de poder automatizarlo a ver a ver necesito un par de patterns porque evidentemente esto no está puesto como estaba vale y bronce tengo que hacerlo súper mega rápido así que esto por aquí esto aquí y esto aquí en code vale y ha cambiado como ves ha cambiado ya ahora mismo vale esto no pasa nada y ahora vamos a volver a meter esto aquí para que nos haga casings y lo volveremos a coger rápido vamos a ver eso por ahí y esto por ahí perfecto entonces esto lo cogeremos súper rápido haremos aquí el rasteo vamos a ver bronce vale entonces esto y esto entonces esto aquí y esto aquí esto por aquí en code vale y ahora deberíamos de poder pedir casing vamos a ver bronce tengo dos bronce casings esto voy a meterlo otra vez para que se crafteen con un lid bueno y vamos a hacer una prueba vamos a pedir aquí otro patrón más de hecho voy a pedir 10 venga por aquí y vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle vamos a ver bronce los tengo aquí cuatro vamos a decirle que esto así es una sturdy casing vale vamos a pedir una a ver si funciona vale está crafteando se supone se le supone o no todo puede ser que no lo esté haciendo ah que no se ha metido vale se me listo los he metido aquí y esto tiene que ir aquí en esta interfaz de aquí perfecto vale y si lo hemos hecho bien pues no se perderá con el crafteo vamos a verlo ahora mismo vale sí que lo está haciendo bien ahora muy bien pues ya tenemos esto funcionando bien vamos a hacernos un par de squeezers yo creo un par de centrífugues yo creo y necesitamos hacernos podemos meternos una receta centrífugues esto que yo cobre cristal y nuestro decasing esto es barato vamos a decir lo que lo pongo por aquí lo bueno sería coger el cobre que ya tenemos que es este para que no nos dé problemas de compatibilidades por ahí y eso así perfecto entonces ya podremos pedir aquí centrífugues vale dame dos vale vamos a necesitar más cosillas a ver donde los ponemos los centrífugues tendríamos que hacernos un tanque también para la honey así que probablemente lo haga aquí en esta pared de aquí así que bueno voy a preparar aquí una pared para guardar la miel así que me va a llevar un ratillo excavaré esto lo pondré bonito y volvemos ahora mismo hasta ahora bueno estamos aquí de vuelta ya tengo aquí esto preparado vamos a hacernos vamos a meterlo ya en un patrón vamos a ver tanques del open blocks quedan muy chulos por aquí vale eso por ahí perfecto y eso por ahí vale tanques dame 32 por ejemplo vale por ahí y que te falta te falta listo listo vale vamos a ver entonces esto por aquí en code vale tanques open blocks 32 perfecto muy bien pues vamos a ponerlos por aquí lo único malo que tienen que tienen estos tanques es que no muestran cuanto tienen almacenan más o menos como los tanques de buildcraft que son unos 16 cubos por bloque así que es bastante vale vale me faltan 4 yo creo tanque vamos a pedir 4 más por ahí muy bien ahí tenemos un tanque bastante grande para almacenar la honey voy a dejar todo esto por ahí que se vaya procesando es sobre ahí y esto también y eso y esto vale de hecho esto también venga entonces centrífugue tenemos dos centrífugues y podemos ponerlos lo que viene siendo si lo pongo aquí podemos poner uno aquí y otro justo encima nos ponemos así vale entonces lo que vamos a hacer va a ser preparar para poner aquí apply así que vamos a ver esto sería así y así vale y la apply creo que viene por aquí vale muy bien pues necesito cable de ME y voy a necesitar ME cable eso tendría que meter el cable en receta vamos a ver por aquí vamos a meter también esto en receta por ahí vamos a meter también el cable por ahí vale vamos a meter también los export bars así que tenemos que meter los pistones por ahí vamos a meter también los interfaces que son los conversion matrix por ahí vale sobre aquí esto con esto ya estaría todo así que export bars encode y el precision sería con esto encode vale como sea tendríamos un precision y nos faltaría el export bars que vamos a necesitar más patrones patrones vamos a coger otros 10 venga y vamos a craftear aquí import bars vale sticky piston que sería así hay hola estamos grabando ya lo sé que tal pues nada aquí estamos están haciendo va a empezar el panel de los mods en la minecraft si está el pack del del technique pack y el feed of beast en el mismo panel nano se van a liar a ver hostias a ver hostias vale necesitamos dos export bars por aquí que haces pues nada estoy grabando un pequeño capi y automatizando un poco las orejillas vale necesitamos dos import bars por aquí también vale que te falta no tienes interfaces si te enseño a hacer interfaces a ver ah que al final no te enseño a hacer interfaces vale no te preocupes ahora te enseño a hacer interfaces vamos por aquí y por ahí perfecto bueno pues ahora ya sabes hacerlas vale ya está crafteando y le faltan netherquardas vale nether solo tengo uno netherquard esa es otra de las putadas del reinicio del mapa que os digo que he perdido casi todos los materiales que tenía hasta ese momento así que no tengo netherquard así que voy a parar el vídeo por aquí y me iré al nether a buscar netherquard y me llevaré lo básico solamente creo que con esto es suficiente esto voy a dejarlo aquí así que me voy a ir al nether para el vídeo por aquí y volvemos en un momentito hasta ahora bueno ya estamos aquí de vuelta como veis ya tengo aquí dos es por más y dos sin por más vale y tengo siete cables yo creo que voy a necesitar alguno más voy a hacerme vale tres más yo creo que va a ser suficiente y es feo ser el loco la madre que lo parió ah me falta cristal en serio voy a tener que pillar sal en cualquier momento vale 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 creo que con esto es suficiente muy bien muy bien pues venga vamos a ver esto y esto lo primero import bus aquí y aquí en modo stack los dos vale lo segundo es por más aquí y aquí vale y voy a hacer un agujerillo por aquí vale perfecto necesito unas facecades a ver si tengo alguna ya hecha si no los hacemos en un momentito no tengo facecades así que necesito cobblestone un poco de sand vale voy a hacer un poco de sand no un poco de glass que llevan y uno de de lo diré de gravilla de gravel solo tengo 28 de gravel joder muy bien entonces crear tuberías de cobblestone necesito patrones de me me patrones aquí están vale estas son 8 tuberías perfecto y vamos a buscarlo aquí para no tener que rastearlo constant structure pipe aquí esto es lo que necesito vale por aquí muy bien entonces esto por aquí y por aquí y necesito unas cuantas esto structure pipe dame 30 por ejemplo vale te falta gravel pero bueno no me importa vale necesito también unos stone bricks vale tengo 13 va a ser más que suficiente bueno vamos arriba nuestros láseres y lo que haremos será meter aquí como esto y esto y tendremos fase cades de stone bricks vale de hecho voy a hacer dos más vale con esto podremos hacer que quede bonito los cables de me ahí abajo vale aquí tenemos la fase cades vamos a dejar haciéndose unos cuantas más de hecho voy a coger la grinch si la tengo grinch así y voy a quitar estos y voy a hacerlo al revés porque si no me van a quedar ahí y aquí perfecto entonces voy a coger esto y voy a ponerlo así perfecto aquí pondré otra y aquí de hecho los atrás no los necesito voy a quitar a cambiarlo vale entonces esto bueno lo tapo con esta así ya está vale entonces aquí un cable y una base cade perfecto y aquí otro cable y otra base cade perfecto así quedará todo oculto y ahora ponemos aquí nuestros esporvadas ahí y se conectan como veis vale perfecto ya tenemos eso automatizado necesitamos también más cosillas a ver de momento con esto suficiente y vamos a ver hacernos unos liquid traslocators vale yo creo que esto podemos permitirnoslo vale esto clear y aquí liquid traslocator por aquí y vamos a encodear esto vale entonces liquid traslocator dame cuatro vale perfecto y vamos a colocarlos aquí vale aquí a ver aquí en serio porque no te puedo poner aquí ah bueno porque estos son los squeezers claro aquí no va a salir agua aquí lo único que va a funcionar vale entonces te voy a coger las coms vamos a ver de momento vamos a hacerlo manual y luego ya lo automatizaré con ender chest venimos por aquí y vamos a recoger coms vamos a ver coms 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 un montón de coms vale de momento estas de momento esas coms vale muy bien entonces vamos a automatizar esto o sea que aquí va a venir esta la mundane la dripping vale la parched que no vienen muchas pero alguna hay stringy dripping creo que ya la había metido stringy ya esta metida vale y honeycombs vale y aquí igual otro godly mondani dripping stringy parched vale esta esta y las honey vale yo creo que ya están todas muy bien pues aquí lo metemos al sistema y esto falta darles potencia a las máquinas así que vamos a ver por donde se gastamos vale a ver esto por adentro y necesitamos pipes solo tengo una vale vamos a ver entonces pipe tengo que enseñar a hacer esto vale y tengo que enseñar a hacer esto vale por ahí entonces pipe dame una que me dará 32 vale suficiente entonces esto le voy a dar potencia yo creo que que es eso va a sonar un ruido bastante raro vamos a ver tengo que darle potencia o bien por la izquierda o bien por la derecha y yo creo que aquí tengo potencia si lo sabía sabía que iban a colaborar entre los dos es que estaba clarísimo hacen un estándar de de modpacks con poner juntar el multi-mc con fidebis y teki o sea hacerlos compatibles los mods con forge también meterlos ahí todo junto va por ti mierda aquí se está metiendo cosas que no deben vale vamos a ver vamos a ver de momento vamos a hacer una cosa que va a ser potenciar esta por aquí vale esto creo que es force líquida no sé quien me está hablando ahora mismo pero no le puedo hacer mucho caso así que vamos a ver entonces aquí se me está metiendo force líquida que tendremos que sacarla pero tengo que repararme el pico así no lo quiero perder así que lo que voy a hacer va a ser subir arriba en un momento meterlo en el infusor y repararlo por ahí vale entonces la force líquida debemos de sacarla así que necesito el pico para arreglar esto vale está acabando vale perfecto entonces venimos por aquí y vamos a quitar estos tanques vale perfecto venimos aquí lo recogemos y tendremos tanques de force con los tanques de aquí vale para sacarlo vamos a hacer la forma simple que será coger todos los tanques y juntarlo todo uno así si los hacemos a una altura superior se irá todo al tanque más bajo vale ahí y estos quedarán vacíos ahí está perfecto entonces lo que haremos será quitar todos estos y el de abajo pues ya lo lo arreglaremos en otro momento nos faltará un tanque para hacer el tanque completo pues hacemos aquí otro tanque vale por ahí perfecto vale entonces venimos por aquí vale un regalito que me han traído una manzana ¿qué me estás tirando? una Mother Stark no en serio esto es un demasiado regalito no no quiero una Mother Stark gracias vale por ahí bueno entonces lo que vamos a hacer va a ser procesar un poco de coms que aquí ya tenemos bastantes procesadas y se va a hacernos una nueva máquina que vamos a hacernos ahora mismo vamos a ver necesitamos hacer un otro SQUIZER que este lo teníamos ya metido pero como se borró todo esto pues no lo tenemos por aquí porque siempre tiene que ser de día no sea bien la hora puesto de día a ver si está puesto de día siempre vale ya está por aquí recibe perfecto vale entonces SQUIZER vale que te falta vale estás crafteando perfecto muy bien pues nada nos tenemos que hacer un un SQUIZER que lo pondré pondré uno aquí y otro aquí supongo y luego tendré traer el M para hacerlo vale entonces vamos a ver SQUIZER como vas sigues crafteando en aquí claro es que esto tarda un porrón bueno pues voy a parar un poco el vídeo por aquí esperaremos a que nos haga el SQUIZER y lo pondré iremos preparándolo por aquí iré pidiendo también mientras a ver necesito un SQUIZER no un BASIC no ME necesito un PRECISION SQUIZER por BAS y un PRECISION por BAS vale y te va a faltar CHIPSET SOLE ME vale ya están aquí bueno necesitaré también algunos cables más de hecho voy a craftear dame 10 más por ejemplo vale eso por ahí y esperaremos a que a que se haga nuestro SQUIZER que te haré faltado un ratillo así que paro el vídeo por aquí y volvemos en un momento hasta ahora bueno ya estamos aquí de vuelta me había acabado exactamente cuando hemos parado el vídeo así que voy a poner por aquí el SQUIZER entonces lo que haremos será enchufarlo por aquí para que tenga potencia vale y pondremos aquí vale vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerlo por aquí y vamos a llevarlo hasta aquí vale la primera pregunta que le hacen a Pajimar siempre es si van a volver los condensers del equivalente en el chain están demasiado chetos los condensers vale entonces por aquí vale este voy a quitarlo y vamos a poner aquí un import más vale vale import más aquí vale en modo stack vale y aquí pondremos un cable más y pondremos el espolvas aquí vale entonces cable ponemos una fase KD creo que me la he quitado vamos a cogerla fase KD tengo cuatro perfecto aquí aquí pondremos una fase KD y aquí pondremos el espolvas perfecto bueno ahora lo configuramos cogemos nuestros liquid transposer los ponemos tal cual y para hacer esto creo que tengo que transformarme vale vamos a transformarnos aquí de hecho voy a hacer una cosa antes que va a ser poner esto en bonito así que voy a quitar estos dos tanques vale y cogeré las fase KD y le pondré aquí y aquí perfecto entonces ya no se verá que hay un fallo ahí será todo bloque por ahí perfecto vale con esto no puedo volar es verdad entonces aquí bueno aquí eso ahí esto por aquí y esto a ver con que le puedo dar con la manzana no vamos a ver entonces esto aquí y esto aquí ahí perfecto entonces ya me puedo volar a transformar y necesitamos coger varias cosas a ver coño ahora venga entonces vamos a coger de aquí honey vale tengo honeydryus honeydrops perfecto esto vamos a meterlo en nuestro esport bus por aquí y por aquí esto en modo stack vale perfecto vale entonces nos queda darle potencia a la otra máquina y para no hacer más rollo voy a meterlo por aquí vale aquí tengo el cable de industrial hay un zombie llamando a la puerta vale esto por aquí y por aquí sí no más abajo por aquí y por aquí vale entonces pipes iría aquí vamos a ver entonces esto por aquí vale esto por aquí muy bien por aquí y por aquí perfecto y nos falta tapar esto así que voy a coger cobblestone y stone para tapar esto y dejarlo bonito vale por aquí vale y esto por aquí y esto por aquí perfecto muy bien pues ya tenemos aquí nuestra honey y aquí tenemos ya nuestros dos centrífugas funcionando aviso recibido vale y tenemos aquí nuestros squeezer procesando nuestra honey vale esto lo necesitaremos para hacer nuestros alvearis que nos llevará un ratito todavía tener la honey necesaria para hacerlos necesitaremos luego aquí poner unos carpenters así que no sé si hacerme otro squeezer o no de momento vamos a tirar con uno yo creo que va a ser suficiente porque luego necesitamos hacer un carpenter y pienso ponerlo por aquí por ejemplo para poder cogerlo fácil aunque con tuberías puede llevarlo a cualquier sitio pero vamos a hacerlo facilito vale voy a dejar esto de momento por ahí y yo creo que vamos a dejar esto por aquí podríamos poner una fase K de aquí para que no se vea del todo vale no se pueden poner covers en estas tuberías del Structilities porque da bastante fallo no sé si creo que ya la hemos actualizado en esta versión que ya la hemos actualizado el otro día entonces creo que ya no da error pero bueno de momento no la voy a poner por si acaso pero se puede poner más bonito como las del ME vale como veis aquí tenemos el force líquida tenemos sitoil también un montón tenemos también ezanol muy bien estamos generando energía de industria con el ezanol y la energía de industria ahora mismo solo la estamos usando para estas tres máquinas las otras de aquí de arriba que son las que teníamos en un principio están todas alimentadas con el generador de force también que está con esta badbox vale y bueno nos quedaría automatizar esto cambiando este cofre por un enderchest o podríamos hacerlo de otra manera también bueno lo que voy a hacer de momento va a ser hacerlo a mano que será cogerme todas las coms y meterlas en nuestro ME vale voy a dejar eso por ahí y bueno voy a parar un poco el vídeo volvemos ahora mismo venga hasta ahora bueno estamos aquí de vuelta como veis he pedido a un carpenter que lo he metido ya en el sistema y necesitamos hacer más cosillas necesitamos automatizar la creación de aquí bueno vamos a hacer más cosas de momento voy a poner el carpenter por aquí vale pipes vale carpenter voy a hacer otras cosas que va a ser no conectar todavía la tubería para que no se le meta ni agua ni force que por esa tubería van agua y force también así que lo que voy a hacer va a ser poner aquí el carpenter y hacer lo siguiente voy a poner aquí esto y aquí esto voy a destransformarme por aquí le daremos aquí para que se vaya llenando de honey perfecto y ahora sí que sí podemos conectarle la tubería y ya tendrá potencia vale entonces muy bien por aquí ya tenemos el carpenter con honey y lo necesitamos precisamente para hacer más cosillas así que necesitamos otro sport bus necesitamos otro in por bus vamos a ver sport bus y in por bus vale eso por ahí vamos a ponerlo aquí perfecto vamos a ponerlo aquí aquí pondremos el import esto lo tapamos todo y aquí pondremos el export bueno no voy a poner un export voy a poner aquí otra cosa distinta que va a ser un interface el export me lo guardo porque no servirá para más cosas vale entonces voy a poner aquí un interface perfecto y vamos a hacer otra cosilla que es meter aquí un crafteo de esto que son madera royal jelly beeswax y poling entonces wood no tengo beeswax en serio yo juraría que de esto tenía que salir un montón de beeswax a ver no tengo nada de nada de beeswax como puede ser posible esto que es que nuestras comas no producen beeswax esto es cero de abejas o sea que las cero de abejas debería de salir de aquí las dripping com creo que no tienen beeswax a ver si lo han cambiado honey esto está produciendo propolis pues parece que no tenemos beeswax todavía así que no puedo hacer el crafteo vamos a transformarnos necesitamos más cosillas vamos a ver vamos a ponerlo en bat y comento vale entonces por aquí vale pues lo he dicho necesitamos Tanto el Beast Pass Como todo esto que es el Royal Jedi De hecho voy a coger Un montón Vale Todo esto Por ahí Para craftear Los componentes del Alvear Que son un montón Necesitaremos tanto Seed Oil como Honey Así que necesitamos las dos cosas Para poder craftearlo Así que voy a dejar Todo esto por aquí Vale Muy bien Por ahí va Perfecto Bueno pues nada Tendremos que esperar a que esto vaya procesando nuestros Coms A ver si alguno nos da Mis Wax Porque si no tendremos que hacer abejitas de las sencillas De las Cultivated y demás Para empezar Vale Vamos a hacer Empty Serum Vials No están aquí Serum Empty Serum Vial Vale Por aquí Vale Vale esto lleva Gold Royal Jelly Y Glass Plains Perfecto Vale Entonces necesito Serum Vials Dame 20 Vale Suficiente con eso Y ahora vamos a empezar a analizar nuestras abejitas Para empezar a sacar cosas interesantes De nuestras abajitas Bueno Entonces aquí tenemos el Gene Pool Aquí tenemos el Insulator Que es precisamente lo que vamos a empezar a usar Vamos a ver Vamos a empezar por lo básico Vamos a empezar por Forest 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 for Cultivated Forest Common Forest Diligent Forest Common Forest Cultivated Diligent Common Bueno Con esto tendremos suficiente de aumento Y vamos a meter aquí nuestras abejitas No son puras evidentemente Porque me interesa buscar Varias cosas a la vez Entonces lo que hace nuestro Insulator Es ir sacando nuestros Los genes de nuestras abejitas Y ir mirando Nos va a dar serums de especies Y de capacidades De producción Por ejemplo aquí tenemos High Fertility Serum Este es un serum interesante Para las abejas que tienen Baja fertilidad Y queremos tenerlas Que nos produzcan más drones Este es un serum bastante interesante Y tendríamos un par de Chess Por lo menos Luego lo seguradaremos Porque esto va a ser un montón de cosas Así que Voy a coger un par de Chess normales De momento Vale Y vamos a ponerlos Por aquí mismo Vale En uno meteremos Las especies Y en otro las capacidades Vale Effect Cancelation Vale De momento vamos a ir guardando Uno de cada Y vamos a ir guardando Y vamos a ir guardando Y vamos a ir guardando Otra vez vacío Esto podemos automatizarlo Si queremos Vale Vamos a poner aquí Flow Spolination Este no lo tenemos de momento Bueno básicamente Lo que voy a estar haciendo Es ir recogiendo Es serums distintos Que vayan saliendo De momento No nos ha salido Ninguno De especie Así que de momento No hemos tenido mucha suerte Vale No me da Por ahí Esto puede almacenar nueve Así que Lo malo es que tenemos que Atentos a él Para saber lo que va saliendo Y bueno Yo creo que ya llevamos Un buen rato de capi Así que vamos a dejarlo Por aquí Espero que os haya gustado El capítulo Ya sabéis Comentarme A gustos favoritos Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego